Gracias a la paz de nuestro Señor Jesús, sean cada uno que está con ustedes. Este tiempo de advierto, tanto como escuchamos al inicio de esta celebración, es un tiempo en el cual tiene nacido una esperanza. Debe nacer algo que nos haga ver nuestra realidad de una manera diferente. Y así no solamente nos preparamos para la humanidad, sino más bien nos preparamos para recibir a Dios que es nuestra vida así. Algo que quizás puede sonar, escuchar, sencillo, pero para mí no es. Una cosa es creer en Dios, que no hace cualquiera, no es difícil creer en Dios. Otra cosa es confiar en Dios. Es decir, aprender a entregar a Dios, dejarnos caer en sus manos. Perder un poco el control de nuestras vidas y esperar en Dios. Esperar con esperanza. Así la lectura de hoy nos habla de señales. Señales que son las curas de eso del mundo. Y cuando venían, podían dejar de recordar a todos aquellas leyendas que acontecen en nuestro alrededor hoy en día con todo lo famoso de los mayas. No decimos que nunca supieron que iban a crear tanto problema. O que iban a ser culpables del fin del mundo. O del super-15 que nos va a dejarse en celulares, por lo cual casi es como que nos sacan la sangre de nuestros cuerpos. Y ahora nos preocupamos de estos pequeñices y, o quizás cosas grandes. Pero ante todo, la palabra de Dios nos dice, ¡Venga! Podríamos perder a todos, nos pudimos apurecerse el cielo, que las otras salgan del mar, que nos ahoguemos, que nos quememos, lo que sea. Pero, ¿qué señal vamos a ver eso en la voluntad? ¿Cómo ponemos a temblar con las cañuelas pintando, yéndonos a llorar por los pistones a dar pena, y decir, oh, pucha, ¿por qué lo hicimos todo lo que debimos hacer? ¿O por qué Dios nos castiga de esta manera? Como si Dios mandara ver el fondo para el fondo y grandes propiedades, ¿no? Bueno, así, nosotros vemos señales, pero no sabemos interpretarlas. Y es mucho más fácil, claramente, está la culpa de Dios, de todo lo que nos pasa alrededor, que hacemos cargo de Él, de también caminar en el mundo, matando animales, pero no, 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 no. Y es como huevo, amigo, pero cuando pasan varias cosas que no nos gustan, y es como escucha, ¿por qué Dios permite que los niños se mueran de hambre? ¿O por qué Dios permite que haya terremotos en el mundo? Y nosotros, no lo vamos a dar nomás, como si no hay nada que hay de nosotros. Como si la persona que necesita y que está en la casa, no tiene nada que hay de conmigo. Nosotros tenemos señales A lo largo de toda nuestra vida Pero nos cuesta mirarnos Hacia adentro Es preguntarnos ¿Qué significa esto para mí? Para mi entorno ¿Qué significa el adentro para mí? ¿Qué significa la verdad para mí? Ahora vamos a escuchar En todas partes, en los diarios, en la tele En todos lados, busquemos el verdadero Sentido de la Navidad Tenemos que encontrar un montón de cosas Para hacer feliz a nuestra familia Pero igual tenemos que buscar el sentido de la Navidad Y el problema es que buscamos afuera Y no acá En el corazón Buscamos las señales Afuera Y no acá Esperamos de alguna forma que se abra Así que nos pegan Estrellas Y rayos Para dar la cuenta de que Dios está ahí Cuando en realidad Creo yo al menos Dios no está en esas grandes manifestaciones Cósmicas Sino está ahí En donde lo necesitamos El resto es choco El resto quizás Pueden aplacar un poco Las vaciladas O agregar más Pero Dios está ahí Y ahí es donde lo debemos buscar Y encontrar Entonces Nosotros A través de las señales Que Dios nos va poniendo Podemos sentir Su sentencia Podemos sentir su presencia O simplemente Hacer uno Que nos pasa nada Podemos sentir Que Dios De alguna manera Pobra en nuestro mundo Para que quiera Un Pulpado No es todo aquí Y no es algo que sucede Y para eso Debemos preparar Para eso Hay que ser atento Para prepararnos Tenemos cuatro Más Para prepararnos Realmente De un evento Que puede Realmente Nacer Un cambio En nuestras vidas O puede pasar Sin más El nacimiento De Jesús Viene a transformar Nuestra forma De ver el mundo Viene a decir Directamente Que ya no estamos Solos De que Dios No está ahí Lejos A través de las nubes No está Con nosotros Porque viene al mundo Para estar con nosotros Y viene a sufrir Por nosotros Para que después No nos atemos Quejando De que hoy Si nadie En el día Que Dios No ha sentido Dolor De un lugar De la humanidad Y mal Siga allá Nuevamente Pretendemos Muchas veces Ver todo afuera Y caemos En el banco Delearnos Y descubrir Lo que verdaderamente Y trabajar Desde ahí Y si Cuenta Vaya Que cuenta Pero algún día Tengo que acertar De lo que somos Y más aún De lo que Queremos Ser Preocupaciones Excesos En la iglesia En el caso De ustedes Tramas Que nos Tendemos A nosotros mismos Para No hacer La culpa A la Rodina Para No tener Claras Las autoridades Le echamos La culpa A todas Nuestras Actividades Para No hacer Aquí Lo que Sabemos Nos hace Bien Y al final Lo que sucede Es que no Hacemos Nada Y la vida Sombra Se nos pasa Y cuantas Veces Ahora Escuchamos Nosotros Con la Aérea Siempre Nos podemos Añar A la Oficina Y decir ¡Uy! ¿Qué quito Diciembre? Como si No hubiéramos Vivido nada Como si No hubiéramos Hecho nada Pero nos Cuesta Detenernos Tomarnos La taza De la Fé Tranquilo Y decir Escucha ¿Hicimos Nada O No Hicimos Nada Claramente Hicimos Muchísimas Pero En la Hicimos Y Ese Senador Porque No Echamos La Luz La Luz La Luz Todo Tiene Lo que Pase Pero Que al Final Y al Cabo Va Dando Sentido A Lo que Somos Y Lo que Queremos Ser El año No Ha Pasado Acá Nuestras Experiencias No Son Madre La Única Pregunta Es Si Significa Algo Para Nos O No Y Eso Es Lo que Queremos Preguntarnos Hoy Y Si Todo Sabe Bien Quizás Salir Y Por Por Es Por Por Es Bueno No Nos Hemos Preparado Ni Mientras Que Alza Es Semana Si Si Esa Vela Están Servidas Es Para Que Sepamos De Que Ante Toda Oscuridad Siempre Hay Una Luz Y La Próxima Semana Habrá Sos Y Luego Más Sos Hasta La En Luz De Dios Y Llega Nuestro Corazón E Ilumina Todos Nuestros Ramos Esa es la Luz Esa es la Luz De Nuestras Espegas Hechas Realidad La Luz De La Paz Del Voz Y De Amor De Dios Aquí En Nuestros Corazones En Su Iglesia Y En Todo Nuestro Que Era Dios Que Nos Preparemos Para Estas Esperanzas Y Que Jamás Dejemos De Buscar En Nuestro Interior Sus Hidas De Esperanza Y Amor Que La División De Dios De Con Ustedes Nos Dirija Con Su Luz Hoy Y Cienta Amén Amén